Música Ayer supe de ti Y lo que andas diciendo Que te ríes de mi Que no me estas queriendo Mucho vine a saber Y en la que estas andando Andas diciendo que Soy muñeco abandonado Y dices que yo soy Un juguete para ti Y dices que conmigo Tu te quieres divertir Que solo estas jugando Con mi noble corazón Que tu no sientes Nada de cariño Hacia mi Música Ya basta de jugar Música Con mis sentimientos Música Mañana pagarás Música Lo que hoy estas haciendo Música Me curaste tu amor Música Mi alma ilusionaste Música Y ahora dices que Música En tu juego Que tu juego Forme parte Música Y dices que yo soy Un juguete para ti Música Y dices que conmigo Tu te quieres divertir Música Que solo estas jugando Con mi noble corazón Música Que tu no sientes Nada de cariño Hacia mi Música 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 Música